Hemos venido al Congreso de los Diputados a presentar una pregunta parlamentaria relacionada con el tema de las energías renovables. Invertí mis ahorros en el año 2007 y con el cambio normativo, las nuevas leyes con carácter retroactivo, han provocado que mi planta solar haya sido expulsada del sistema, esté en un proceso de embargos. Invertimos en energías renovables, es un negocio totalmente ético, ecológico y creo que altruista, porque evidentemente esto no era un pelotazo, como dicen por ahí. La rentabilidad de estas inversiones era de en torno a un 7,5%, firmado con el Estado. Nos hemos visto envueltos, no solamente nosotros, sino 62.000 familias, en una situación ruinosa, con una inseguridad jurídica en este país, que es digna de mención. Estamos en el medallero internacional de incumplimiento de cartas de energía, y también tenemos el récord de demandas internacionales por incumplimiento de estos contratos. Hoy día, César Bea, que es uno de los tantos afectados, ha recibido una carta oficial del organismo competente en su día en La Rioja, que certifica que en ese momento eran los organismos autonómicos quienes tenían la competencia para otorgar las autorizaciones correspondientes. Por lo tanto, hoy hemos venido a presentar una pregunta parlamentaria al Gobierno para saber cómo es posible que un conflicto competencial entre organismos autonómicos y estatales puedan perjudicar a un tercero de buena fe, cómo es posible también que se dé este cambio de normativa cuando en nuestro país la propia Constitución consagra el principio de seguridad jurídica que debe regir todo Estado de Derecho. Creemos que esto no solamente es falto de ética, no solamente ha dejado a miles de familias en una situación de extrema gravedad porque sus inversiones prácticamente han desaparecido, sino que además supone una inmensa irresponsabilidad por parte de un Gobierno que no hace frente a los problemas energéticos y al problema del cambio climático que tanto está afectando a nuestro país y simplemente continúa con una política obsoleta de apoyo a los hidrocarburos que nos está llevando a una gran deuda económica exterior y a una dependencia energética.